Abuelita Hija Abuelita Hija Hija mía Hija Hija Has vuelto Hija ¿Qué ha pasado? Cuéntame, hija Regresé, abuelito Pero dime una cosa, Heidi ¿Te dejaron ir o acaso te has escapado? No, no es eso, Clara, la abuelita y el señor César Todos eran muy amables conmigo Entonces, ¿por qué? Quería regresar a las montañas Quería volver contigo Siempre soñaba con eso ¿Querías volver conmigo? Sí, tanto que a veces no podía ni respirar ¿Que no podía respirar? Pero siempre me aguantaba Si lo hubiera subido, Clarita, se hubiera enfermado más Y de repente, el señor César, hermano, dijo que podía volver a casa Creo que el médico de Clarita se lo aconsejó ¿Médico? ¿Acaso estuviste enferma, hija mía? No, abuelito, no estuve enferma Acá fue una carta del señor César, hermano Aquí está Me dijo que la leyera así Y esto es para ti Gracias Tengo tres Tengo tres ¡Qué sabrosa está! No ha cambiado nada No ha cambiado nada Préstame, siento No ha cambiado nada Un saludo Primero Hay un saludo ¡Suscríbete! En Frankfurt muchas veces imaginaba que el ruido de los carruajes era el ruido de mis abetos. ¡Qué tonta! Pero esta sí. Esta es la canción de mis abetos. Sí, hija. Es la canción de los abetos. Y es la canción que más te gusta. He leído la carta. ¿La carta? ¿Y qué decía? ¿No me echaron, verdad, abuelito? No te preocupes. Dice que lo mejor para ti es regresar a las montañas. Heidi, ¿de verdad has regresado para quedarte conmigo para siempre? Pues claro que me quedaré. Aquí es donde voy a vivir. A este lugar tu atenezco. ¿No lo crees, abuelito? Claro. Tienes toda la razón, hija mía. ¡Qué bien! ¿Ocurre algo? No, hija. No ocurre nada. Es que estoy muy feliz. Y yo también, abuelito. Estoy feliz de haber regresado contigo. ¡Te veras! ¡Estoy muy feliz! ¡Feliz, feliz! Oye, Heidi. ¿Has venido así vestida desde Frankfurt? ¡No! Me quité el vestido nuevo en casa de Pedro. ¿No? ¿Lo guardaste? No, lo regalé. Porque no podría jugar y correr con él, ¿eh? ¿A dónde? ¡Caramba! ¡Nada ha cambiado! ¿Vas a hacer queso? Sí, hija. ¿Me dejas? ¿Te ayudaré otra vez? Por supuesto. Gracias. Mira, Heidi. Aquí está tu vestido. ¡Mi vestido! ¡Qué tanto me gusta! ¡Póntelo! ¿Qué sucede, hija? No puedo. No puedo. ¿Pero por qué no puedes? Está muy pequeña, abuelito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He crecido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien. Iré mañana a comprarte vestidos nuevos y una cama. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ya está. No me hacen falta. Y dormiré en mi antigua cama. Pero tú me regaló muchos vestidos nuevos. Dejé mi maleta con el panadero de Dorothy. Le dije que irías por ella. ¿Con el panadero? Sí, le dije que tú irías a buscarla. Está bien. Después iré por ella. Voy a ver mi cama. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi cama! ¡No está! ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi cama? ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Mi cama no está! Bueno, es que la guardé, Heidi. ¿Por qué? Pues, no pensaba que... que fueras a volver tan pronto. Estabas tan contenta cuando te marchaste de aquí que... Es que creías que no iba a volver, abuelito. Creías que no volvería nunca. Sí, pero... por otro lado, no podía creer que quisieras tanto a tu tía Dete y a la ciudad como para no regresar a esta casa en que has sido tan feliz, hija. Eso era lo que pensaba, hija. Abuelito. Pero estás aquí. Has regresado. Eres tú, mi Heidi. Sí, soy yo. Es verdad. No es un sueño, hija. Vamos a hacer tu cama con paja fresca. Igual que cuando viniste la primera vez. Vamos a hacer una cama nueva y olerá muy bien. Sí, vamos a hacer mi cama de nuevo, güey. Sí, claro. Sube. Anda, vamos. Qué tigüero. Anda, trae más. Sí. No, no, no. Creepy. ¡Ya está! ¡Estupendo! Es igual que la otra Abuelito ¿Qué pasa, hija? ¿Esta es mi casa, verdad? Por supuesto que sí ¿Esta es mi casa, verdad? Lo es, pero ¿qué te pasa? Estás llorando Es que estoy tan contenta Heidi ¡Es mi casa! ¡Es mi cama! ¡Todo es mío! ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz hoy! ¡Ya fue listo! ¡Abuelito! ¡Yo también estoy feliz! ¡Qué feliz! ¡Es Pedro! ¡Pedro! 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 ¡Cabritas! Heidi ¡Es verdad! ¡Es Heidi! ¡Mi cabritas! ¡Qué bueno que se acuerdan de mí! ¡Está teniendo, Gartusco! ¡Ah! ¡Cascabel! ¡Ay, Cascabel! ¡Eres tú! ¡Tú eres de Pedro! ¡Pedro, he vuelto! ¿Qué te pasa, Pedro? ¿No me oyes? Estás igualita que cuando te fuiste, Heidi. ¿Cómo estoy? Dejé mi traje nuevo en tu cabaña, Pedro. ¿Entonces has vuelto de verdad, Heidi? ¡Sí! Y a partir de mañana iré contigo a las montañas, Pedro. ¡Bien! ¡Bien, Heidi! ¡Muy bien! ¡Contento estoy! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora me volveremos a gozar como antes, Heidi! ¡Más a ver! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Ven, Heidi! ¡Ven, mi bien! ¡Trañé! ¡Dime, por qué! ¡No te guardaremos ahora, Heidi! ¡Nunca me dé otra vez! ¡Lo prometo! ¡Copo de Nieve! ¡Ven, copo de nieve! ¿No me reconoces? ¡Ven, por qué! ¡Es la hija de copo de nieve! ¿Qué? ¡Copo de nieve va detrás de ti! Copo de nieve Copo de nieve ¿Cómo has crecido, copo de nieve? Ahora el señor Estrella no querrá venderte ¡Cómo me alegro! ¡Qué bonita eres! Copo de nieve era igual que tú cuando la conocí ¡General! ¡No te entretengas mucho! ¡Se está haciendo de noche! No señor, adiós, Heidi ¿Vienes mañana conmigo? ¡Claro, Pedro! ¿Qué pasó? ¡Vengan acá! ¡Vamos todas! ¡Váyanme acá, sacabritas! Mañana nos volveremos a ver Y nos vamos a divertir mucho ¿Y ahora qué voy a hacer? Hasta mañana Adiós, Pedro ¡Niebla! A ti también te extrañé mucho Te quiero mucho, Niebla Vamos a ordeñar juntos las cabras Hace mucho que no lo haces conmigo Deja que yo lo haga Iré a buscar un cubo y un taburete ¡Sí! ¡Blanquita, Diana! ¿Cómo están? ¿Qué tiene? ¡Abuelita! ¿Qué sucede? ¿Qué tiene? ¿Por qué está tan gorda? ¿Es que ha comido mucho? No, Heidi Es que Blanquita muy pronto va a tener un hijito ¿Un hijito? ¡Vas a tener un hijito, Blanquita! ¡Qué bueno! Heidi creía que nada había cambiado desde que se fue Pero por supuesto Algunas cosas sí habían cambiado un poco Copo de nieve tenía una hija Y Blanquita iba a tener otro hijito ¡Qué sabrosa está! ¡Dame más! Es la tercera vez que te sirvo A ver si no te hace daño, Heidi Es que está tan buena, abuelito Nunca tomé una leche así de sabrosa en Frankfurt Entiendo, entiendo Toma pues toda la que quieras Y tampoco probé un queso como este Pero en Frankfurt hay mucha comida muy buena Cosas diferentes que aquí no hay, Heidi Hay sopas, postres, ensaladas, pasteles y otras cosas Pero a mí no me gustaban mucho ¿Por qué? No era solo la comida Es que tampoco había bosques Ni prudios donde pudiera correr Ni cabras, águilas, ni cabras alquinas Creo que ni las nubes eran iguales El aire parecía distinto Nada era puro, abuelito Heidi, Heidi No estaba niebla, ni Blanquita, ni tú Ya, cálmate, hija No me gustaba estar allá Debes tranquilizarte Olvida ya esas cosas y come ¿Qué pasa, Heidi? Ha desaparecido ¿Quién ha desaparecido? ¿Qué fue lo que viste, hija? Hay alguien afuera ¿Quién anda ahí? Trasé, niebla Atrápalo ¡Estáte quieto! ¡Pedro! Pero muchacho, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Qué te pasa? ¡Pedro! Es que... Es que yo... ¡Pedro! Sí Esto, esto es para ti ¿Qué tiene adentro? Nueces, las recogí en el campo Gracias, Pedro Está bien Entra, general ¡Vamos! ¿Puedo? ¡Claro que puedes entrar! ¿Por qué te asomabas por la ventana? Bueno, es que yo... Digo... La abuelita ¿La abuelita? Quería que me asegurara De que tú en verdad Te ibas a quedar con tu abuelo Y que nunca más te ibas a marchar Por eso vine Solo por eso has venido Entonces, ¿por qué no entraste enseguida? Tenía... Tenía miedo del abuelo ¿Miedo de él? Sí, desde que tú te marchaste Se volvió muy raro Y ni siquiera me hablaban Y me hacía caso ¡Abolito! Bueno, yo... Mira, general Cuando vuelvas a casa Dile a tu abuelita Que Heidi no se marchará Adora las montañas Así que no se irá A ningún otro sitio Ella lo dijo Y nunca miente ¿Lo dices de verdad? Sí, nunca me marcharé a otro sitio Ya lo has oído, Pedro Pero, ¿en serio? ¿Que lo dices de verdad, Heidi? De verdad Lo digo en serio ¡Qué estupendo! ¡Ya sé! Te lo regalo Es para ti No, gracias No lo quiero ¿No te gusta el pañuelo? Entonces... No te preocupes ¿Esto te gusta, Pedro? Puedes guardar lo que quieras Me gusta mucho, Heidi Muchas gracias Heidi, ven Vamos a cenar Quédate a cenar con nosotros, muchacho Estoy seguro de que se te habrá abierto el apetito No, hoy no Debo irme ¿Eh? ¿Lo dices en serio? ¿Un glotón como tú Desprecia una cena? Tenemos carne seca también Pero... Vamos a cenar juntos Gracias, hoy no Lo digo de verdad La abuelita está esperándome Entiendo Mira, entonces Mete esto en la cesta Y llévatelo a casa Gracias Me alegro de que me hayas dado la cesta Te dije que podrías guardar lo que quisieras ¡Es verdad! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué bonito! Parece como si las estrellas se fueran a caer ¡El cielo está precioso! Adiós, Heidi, y gracias Ten cuidado, Pedro Heidi, ¿vendrás mañana a las montañas? ¡Claro que iré! ¿De verdad? ¡De verdad, Pedro! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias por las nueces! ¡Gracias por esto! ¡Gracias por las nueces! ¡Viva! ¡Abuelito! ¿Qué pasa, Heidi? No, nada Buenas noches Buenas noches, que duermas bien Duerme, duérmete Ahora duérmete Sueña con cacabés Sueña con cacabés Y copos de nieve Sueña con el sueño ayer Con la nieve Con la luna fiel Sueña ya El calor de la huevo Y sé feliz Duerme, Heidi Duerme, Heidi 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 ha vuelto a la cabaña De su abuelito El lugar que más amaba En el mundo Dormía sobre su cama de paja En sus queridas montañas Su sueño debía ser En verdad Muy feliz Buenos días, Jeblar Hola, general Que pronto veniste hoy Buenos días, señor ¿Dónde está Heidi? Todavía está dormida Venía muy cansada del viaje No la despiertes Me prometió Que iría conmigo Esta mañana A las montañas ¡Qué bonito! Ya calles Esa luz de Heidi No vendrá No te enfades Con las cabras, general Es cierto Ya no estoy en Frankfurt Estoy en mis montañas Otra vez ¡Espera! ¡Pedro! ¡Vamos, aprisa! ¡Pedro! ¡Pedro! Heidi ¡Yu-hu! Buenos días, Heidi Buenos días ¿Por qué no me despertaste? Yo te prometí Que iría contigo, Pedro El abuelo me dijo Que no te despertara Porque estabas cansada ¿Mi abuelito? Espera un momento Voy a buscar mi comida Buenos días, abuelito Voy a buscar mi... Aquí tienes tu comida No te quedes mucho tiempo En la montaña No, abuelito General, cuida bien a Heidi Sí, no te preocupes ¡Hiebla! Tú no Tú no vas con ellos ¡Ven acá! Demonios Tu perro desobediente ¡Ven acá! Estoy bañando No, esto no es un buen Es cierto Pero, descansemos aquí un momento ¿Quieres? ¿Estás cansada? No, es solo que hace mucho tiempo Que no estaba aquí Quisiera quedarme un ratito ¿Puedo? Está bien si quieres Todavía es temprano Recuerdo el día que viniste aquí Por primera vez Te quedaste demasiado tiempo Y no sabía qué hacer ¿Ah, sí? Pedro, te regalo todas esas flores Y también las nubes ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces yo te regalo Todas las montañas! ¡Gracias! ¡Qué lindo el campo! Heidi, ten cuidado Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Pedro, ¿dónde estás, Pedro? ¡Caramba! ¡Bienvenida a casa! ¡Allá van! ¡Gracias! 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 ¡La bandera! ¡La bandera de hierro! ¡Nada ha cambiado! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Qué te pasa? Las montañas son bonitas. Las quiero mucho. Voy a dormir la siesta. Te vas a dormir tan pronto. ¿No quieres decirle hola al señor de las montañas y también a las ardillas, Heidi? Ahora quiero dormir un poco. Lo haré nuevo, Pedro. Estoy muy cansada. Estaba deseando estar aquí desde que llegué. Estar junto con las hierbas, el sol, el aire libre. ¿No dormías la siesta en Frankfurt? Solo Clarita. Dormí en un cuarto muy grande. Así como una cueva y con las cortinas cerradas. ¡Ay! ¡Cómo le gustaría estar aquí! ¿Ah? ¿Quién es Clara? ¡Oh! ¡Clara es Clara! La hija del señor Sesaman. Estuve viviendo en su casa en Frankfurt. Es mi amiga. ¿Y él es de buena familia? Me llamaban señorita. ¿Verdad que es gracioso? ¿Señorita? Sí. Yo era la señorita Adelaida. La señorita Rottermeyer me regañaba muchísimo. Era una horrible y mala mujer. No parabas de decir, Adelaida, ¿qué estás haciendo? Adelaida, no hagas ruido al tomar la sopa. ¡Adelaida! ¡Adelaida! Y cuéntame, ¿qué es lo que hacías en Frankfurt, Heidi? Mmm... Déjame ver. No hacía nada de especial. Estudiaba y soñaba. ¿Soñabas? Pedro, ¿y tú qué hacías? ¿Y yo qué hacía? Ajá. Pues yo soy un pobre pastor y venía aquí todos los días. ¡Ah! 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 Baby, aquí estoy Clarita 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 Es copo de nieve, ¿ya la viste? ¡Qué bonita es! Su hijita está tomando leche Efrán por siempre soñaba con volver a las montañas También soñaba con mi abuelito, contigo, con copo de nieve, con niebla En mis sueños copo de nieve era tan pequeña como cuando la conocí ¿Llamo copo de nieve a su hijita? Está bien, haz lo que quieras, así cuando la llames siempre vendrán las dos Se parece tanto a ella ¡Copo de nieve! ¡Copo de nieve! Tú también eres copo de nieve ¿Verdad, copo de nieve? ¿Tú también, copo de nieve? Me ha dicho que sí Vámonos ya, Heidi He encontrado algo muy bonito para ti desde que te marchaste ¿Algo bonito? Espero que te sorprenda ¿Qué podrás hacer? Espera y verás, ven Anda, sube Ahí ¿Los ves? ¿Dónde? Ahí ¡Pichis! ¡Pichis! Son pichis Sí, son muy bonitos ¡Caramba! Es su mamá Nos va a alimentar ¡Qué bien come! Come, pichis ¡Pichis! Pichis, pichis Creo que ya debemos irnos No debemos dejar a las cabrasolas No Volveremos pronto, pichis Gracias, Pedro Me alegro de que hayas vuelto Cuando vi el nido pensé que te lo tenía que enseñar Sabía que te gustaría ¡Pero! Lo siento, Pedro No es nada, Heidi ¡Yahú! Pedro, tu sombrero ¿Ya viste, Heidi? ¿Qué? Ah, están esas cabras ¿Están tomando el sol? ¿No es esa cascabel? No, no creo Mira bien, estoy seguro que sí ¿Cuál? Aquella pequeña Sí, es cascabel ¡Vuelve, cascabel! ¡Ten cuidado, cascabel! Iré por ella Tú quédate aquí con las cabras Yo iré contigo ¿Por qué estará cascabel con esas cabras al fin? También son cabras Pero de otra raza Suele pasar a veces Me han dicho que el viejo de los Alpes Le ha comprado a Heidi varios vestidos Y que los cambió por la figura de un halcón tallado en madera ¿De verdad? Pero si llevaba un vestido muy bueno Hola señor, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verle? Heidi me ha dicho que dejó su maleta aquí Sí, aquí está Se la he guardado Tráela Le cambio estos quesos por su pan ¿Pero se va usted a llevar nuestro pan? Sí Aquí está Heidi es una niña muy buena, ¿verdad? La traje en mi carro desde Mayenfeld Hablamos todo el camino La llevaron a la casa de un señor que según dicen es millonario Pero quiso volver a las montañas Parece que le quiere a usted con locura El señor que la acompañaba desde Frankfurt la llamaba señorita ¿Señorita? Gracias por haber guardado la maleta De nada, de nada Te fijaste me dio las gracias Y se ha reído ¿Verdad que es una cascada preciosa? Allá van Cascabel y esas cabras al fin ¡Cascabel! ¡Cascabel! ¡No saltes! ¡Te caerás! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Estás bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué lago tan lindo! ¡Cacabel! 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 ¡No debes preocupar así a Pedro! ¡No la regañes! No, Heidi. Gracias a ella encontramos este lugar tan bonito. Sí, tienes razón. ¡Qué fría está! ¡Ya vámonos, Heidi! ¿Tan pronto? Sí, se está haciendo tarde ya. Podemos venir otro día más temprano y jugar. ¡Volvamos otro día! Sí. ¡Ah! ¡Mira allá! Sí. ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Pedro está ardiendo! ¡No! 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 ¿Cuántas veces soñó Heidi con este paisaje cuando estaba en Frankfurt? Y ahora estaba en las montañas, brillando como el fuego al atardecer. No es un sueño, es la realidad. Su corazón está lleno de alegría y felicidad. ¡Ah! 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 fue en las montañas. Hace mucho que no ibas. ¡Crecioso! Y vi un lago muy bonito. ¿Lago? ¿Tan lejos fuiste? ¿Qué traes ahí? Nada. ¡Ah! ¡Es mi vestido! Sí, Heidi, es para ti. ¡Es mi vestido igual al otro que tanto me gusta! Gracias, abuelito. Me lo voy a probar. ¡Dense la vuelta! ¡Dense la vuelta! ¿Ah, sí? Sí. Cierra los ojos, Pedro. Ya está. ¿Qué tal estoy? ¡Qué alivio! Todavía sigue siendo Heidi. Cierto. Estás muy bien con él. ¡Sí, es precioso, abuelito! ¡Gracias! ¡Qué feliz! ¡Ay, qué feliz! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Mira el sol, como sale, por detrás de la montaña La cabaña ya se abrió, que bien, junto a las cabritas correré Cuando venga Pedro, jugaré con él, y veré la nieve derretirse al sol Oye ya, como silba, como corre y como saltar, ya resalta el cielo azul Que bien, junto a las cabritas correré Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y lagra Gracias 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 Gracias